Música Nosotros vinimos hoy a la Plaza 9 de Julio para, en conjunto de los demás movimientos sociales, para poder exponer lo que nosotros estamos realizando en las diferentes chacas. Yo sé que por ahí una foto no transmite todo el laburo que estamos haciendo, pero demuestra un poco el trabajo. Un grupo de mamás haciendo zumba, los chicos en el horario de clase de apoyo, los chicos trabajando en delegación. Tenemos también, por ejemplo, las áreas de huerta que quieren las verduras, cebollita, perejil, acelga, de todo un poco de lo que son productos de ellos, que ellos están trabajando. Lo que nosotros queremos hoy con esta exposición acá es tratar de cambiar un poco el pensamiento de la sociedad. A mostrar todos los productivos, los trabajos que hacemos día a día con las compañeras de distintos barrios, porque queremos demostrar al gobierno que nosotros sí trabajamos, que la verdad que el día a día lleva esfuerzo. El gobierno por ahí cree que la gente o los compañeros no trabajan, no producen, porque no nos ven el sacrificio del día a día de cada compañero. Trajeron pasta flora, pan casero, verdura, ladrillos, todo lo que se produce, lo que más pudimos traer se trajo. Le vinimos a demostrar que nosotros no somos unos vagos, que realmente estamos trabajando y que no nos están dando plata de arriba. Nosotros no ganamos con esa plata, compramos elementos, se hacen las ventas, las actividades financieras para llevar los emprendimientos adelante. Sí se trajo las almohadas, también hay carpintería, se trajo a las ferias. Y varias cosas que se ven acá que todas las compañeras también le están leyendo. El barrido, limpieza, el zanjeo que la municipalidad nunca se acercó. Son muchos también los reclamos que hicimos, tampoco hicieron caso. Y seguimos luchando, siempre estuvimos ahí, con los compañeros, con los vecinos. Nosotros también integramos una cuadrilla de 10 personas, hacemos rondas dos veces por semana, porque lamentablemente es muy precario el servicio que en teoría brinda la municipalidad. Hicimos el feriazo este para demostrar también que los sectores más vulnerables, si bien necesitan, son parte del Estado y como parte del Estado, todos deberían tener derecho a las mismas cosas, estamos hablando de cosas básicas, comida, luz, agua, tierra, no sucede, la plata cada vez alcanza menos, la inflación cada vez es más alta, si hablamos que las paritarias no alcanzan la inflación, imaginate los sueldos con que se subsidian las familias más humildes. Entonces lo que venimos a mostrar hoy acá en este feriazo, es que nuestros compañeros sí trabajan, es más, ya no saben qué hacer para salir adelante. Uno de los barrios en los que yo soy delegada es el barrio ProSol, tenemos más o menos 40 mujeres que estamos haciendo talleres de distintas cosas, manualidades de chinelas, bordados, los almohadones, todo a mano, y la carpintería de mujer que tenemos. Aparte de eso también estamos trabajando en merendero, tenemos un comedor también para los chicos, ahora con los apoyos escolares que arrancamos ya. Así que, bueno, vinimos a poner eso y a mostrar que nosotros estamos trabajando en los barrios, que no estamos, como muchos dicen, que nos agarramos los programas, que no hacemos nada, estamos mostrando lo que nosotros laburamos en los barrios, que nos organizamos, y que tratamos de ir haciendo un parchecito, digamos, a la economía, porque está muy fea la situación, la mayoría de las mujeres que tienen marido están con changuitas porque no hay laburo. Y hoy vinimos a mostrarle al gobierno lo que podemos hacer nosotros con 4.800 pesos, que la verdad que no nos alcanza para nada. Y bueno, pero con un grupo de personas que están dispuestas a mandar para adelante el carro, juntamos, sacamos de nuestro 4.000, sacamos un poquito cada uno y vamos haciendo nuestro proyecto. Nosotros trabajamos todo con textil, todo lo que sea muñequería, todo lo que sea cortinas, almohadones, sábana, juegos de toalla, todas esas cosas que es textil, trabajamos un montón. En el resto trabajan en herrería, en panadería, están trabajando en merenderos, en comedores, en limpieza de barrios y chacras. Vendimos, sí, vendimos, sí, gracias a Dios la respuesta de la gente fue muy favorable, inclusive nuestros compañeros que hacen herrería o estaban haciendo huertas, vinieron y llevaron muñeca, para los nietos, para los... ... ... Gracias por ver el video.